Consentimiento, Grupo HG de José Luis Hernández Y esto va para ti, desde la Casa de los Éxitos Cuando te vi, tu primera vez Nunca pensé, enamorarme así de ti Cuando te vi, en aquel café Supe que tú, serías la mujer para mí Es que tu cara, me hipnotiza Es que tú eres, muy bonita Es que la verdad, tú me gustas Y no puedo ya guardar, este amor Que siento por ti Es que la verdad, tú me gustas Y no puedo ya guardar, este amor Que siento por ti Por ti Consentimiento, Grupo HG de José Luis Hernández Y esto va para ti, desde la Casa de los Éxitos Cuando te vi, tu primera vez Nunca pensé, enamorarme así de ti Cuando te vi, cuando te vi, en aquel café Supe, supe que tú, serías la mujer para mí Es que tu cara, me hipnotiza Es que tu cara, me hipnotiza Es que tú eres, muy bonita Es que la verdad, tú me gustas Y no puedo ya guardar, este amor Que siento por ti Por ti Y no puedo ya guardar, este amor